Hola, bienvenidos al canal de BeckdaFuck Sé que os estaréis preguntando quién cojones es este tío y qué hace aquí Y bueno, para seros sinceros yo me hago la misma pregunta Pero creo que Beck está tomando algún tipo de droga psicotrópica Y se le está nublando el juicio Y en algún momento en uno de sus colocones Pues pensó que yo subiera un vídeo a su canal sería algo positivo en algún aspecto Me temo Beck que no, eh No sé en qué estabas pensando Pero te aseguro que esto te va a hacer más mal que bien, eh Pero bueno, el caso es que ya no te puedes hacer atrás Aquí estoy Y supongo que muchas gracias por esto Ahora sí, si esto fuera mi canal Para dar paso a lo que es al vídeo Pondría una persona haciendo el ridículo muy fuerte Que sirviera como separador de la intro a lo que es el contenido del vídeo en sí Pero como este es el canal de Beck He pensado que poner a Wismichu llorando sería muchísimo más apropiado Entonces he caído en la cuenta de que Wismichu llorando ya es una persona haciendo el ridículo muy fuerte Y al fin y al cabo no estoy haciendo nada diferente Pero yo que sé, no sé cómo empezar el vídeo y voy a hacer eso Joder, luego me pregunto por qué tengo solo 200 suscriptores A día de hoy sigue con traumas A día de hoy Quizá es solo percepción mía pero nos da la sensación de que el contenido de YouTube de categoría vida privada de los demás está proliferando últimamente A ver, quizá es YouTube que se ha dado cuenta finalmente de que mi vida no tiene ningún tipo de sentido Y es por eso que no para de bombardearme con vídeos de la vida privada de otros Gracias YouTube, agradezco que te preocupes tanto por mi estado de salud He de reconocer que mi vida no tendría ningún sentido si no supiera la verdad sobre mi área Pero ahora totalmente en serio, pensaba que habíamos evolucionado como sociedad Que había habido un cambio generacional Que todo eso de la vida privada de los demás se había quedado pues cosa del pasado Pero bueno, ya veo que no, que lo único que hemos hecho en este país ha sido cambiar los toreros y los cantantes por los creadores de contenido Y a ver, no me malinterpretéis, no vengo a deciros para nada lo que está bien y lo que está mal subir a internet Simplemente que no nos creamos mejores que las generaciones pasadas Somos exactamente la misma puta mierda Solo que con menos dinero, más tasa de depresión y yo que sé, con móviles con más megapíxeles Aún así hemos de reconocer que reírse de la vida privada de los demás es bastante divertido Así que joder, ya va siendo hora de reivindicar el papel de Windy Geek, Dallas y toda esta gente Que tiene esta capacidad casi nata de meter la pata sin parar por redes sociales Y de este modo otra gente pueda remeter contra ellos y sean como las me reír de todos ¿Sabéis lo jodidamente difícil que sería la vida en el primer mundo sin poder decir Joder, el que tonto es Dallas, ¿no? Sería terrible, tendríamos que ver hasta las películas de Marvel para entretenernos Es por eso que yo tengo una propuesta, señor YouTube, si me estás escuchando ¿Por qué no pones una sección justo debajo de la de tendencias que ponga simplemente Dallas En la que se puedan almacenar todos los capítulos de este Shonen? Porque a ver, seamos sinceros, lo divertido de esto no es solo seguir la trama principal Sino disfrutar también de las historias secundarias que se van creando paralelamente Y es justamente aquí donde entran los canales de salseo La cumbia perrona, vamos a bailar La cumbia perrona, vamos a gozar La cumbia perrona, vamos a bailar Y pa' los sonideros El primero de estos canales que quiero mencionar es el de Javi Oliveira Y es que, joder, últimamente su trama secundaria me está interesando bastante Toda su aventura con Miare Porque una vez hablé en un vídeo de que Miare era la persona en la que se inspiraban los creadores de Final Fantasy Para diseñar a sus enemigos principales Y vamos, que viendo lo que Javi Oliveira contó en su vídeo Creo que no estoy tan errado En fin, ¿qué se puede decir de Javi Oliveira que no sepamos? A ver, yo veo a Javi como aquel cani de tu barrio Que si no se juntara con la mala gente que va Podría ser incluso tu amigo Pero bueno, el universo para mantener el equilibrio natural de las cosas Junta a los canis en grupúsculos de cuatro El cani malo, el cani tonto, el cani gracioso y el cani listo Y cada uno de ellos tiene una actitud diferente Que compensa las carencias de los otros En primer lugar tenemos al cani que es mala gente Que es normalmente el líder Siempre está pensando en cómo hacer putadas a los demás Y cómo incordiar a la peña Si hiciéramos un simil con un youtuber famoso sería Yao Cabrera, por ejemplo Justo debajo, en jerarquía del cani malo Estaría el cani listo Que, bueno, aquí en YouTube me ha costado encontrar referencia Pero luego de pensarlo un rato He caído en que encajaría bien Auronplay Porque no es malo No considero que sea una persona especialmente tonta, la verdad Y definitivamente no es gracioso Así que, ¿por qué no? El de listo le queda bien Es la meca de la irreverencia Y luego vendría el de cani tonto Que, bueno, es YouTube, ¿no? Podríamos coger cualquiera al azar Y seguro que acertaríamos en esto Pero bueno, me he decidido finalmente por Vegetta7, 7, 7 Lo siento, tenía que ser alguien Y has sido tú, mira Y finalmente tenemos al cani gracioso Al cani con salero Y joder, si ese no es Javi Oliveira Que venga Dios y lo vea Aunque bueno, viendo todo el marrón con el tema de miare Igual también encajaría a la perfección En el de tonto Lo bueno del canal de Javi Oliveira Es que es temático de Dalas Así que no confundes a tu audiencia Con mierdas que no le interesan En ese aspecto, 10 de 10 a Javi El siguiente canal del que quiero hablar Es el de Turboplan Que ha crecido un montón Gracias a farmearse sin parar la quest de Windy Gear Aunque hoy en día Turboplan sea un canal de críticas En el pasado fue un canal de parodias Que estaban bastante bien, la verdad Tenemos el plato corrida Acá tenemos como un pelo Que la verdad no sé muy bien Por qué es tan grueso Pero bueno, supongo que al final Se dio cuenta de que esto De tener que escribir un guión Convencer a tus amigos Para que salgan haciendo el ridículo O en internet en tus vídeos No compensaba cuando podías Ponerte delante de un micro Y empezar a criticar a Windy Gear O a Badabun Y llenarte los bolsillos con money Para gastártelo en skins de Fornite Pese a eso El canal de Turboplan me gusta bastante Y creo que es porque Los dos tenemos un nombre de mierda Laser Len Turboplan Joder, es que da vergüenza ajena decirlo Turbo, empatizo totalmente con tu causa Juntos para siempre, tío Laser Len y Turboplan forever Ya sabes, cualquier cosa me llamas ¿Vale, Kuki? Ah, por cierto Te envié un mensaje privado Por Instagram Y ni lo has visto Ahí lo dejo, ¿vale? Joder, Naotherplay es un grande Fue justamente de él De quien cogí la inspiración Para poner gameplays de fondo Del año de la sábana santa Para comentar encima Pero a ver, tenéis que reconocer Que yo le meto un efecto esferizar Que le da un punto de calidad Que Naother Que Naother no, ¿eh? Quería hacer una broma Con el acento de Naotherplay Pero antes de cagarla Quería asegurarme De dónde era Y lo he buscado por internet He puesto Naotherplay ¿De dónde es? Porque intuitivamente Hubiera dicho que eran de Andalucía Pero efectivamente Algo me olía mal Con su acento Y sí No es de Andalucía Es de Extremadura Así que bueno Afortunadamente este vídeo No le pillará Durmiendo la siesta Una cosa le tenemos que atribuir Al bueno de Naother Y es que está llevando esto De ser creador de contenido En YouTube De una manera excelente Si buscáis información Sobre él en Google Veréis que muchos enlaces Están rotos Y eso es porque Él personalmente Se interesa y se excepciona De que eso se borre Es por eso que Una de mis sospechas De YouTube España Con esta información Gana mucha fuerza Y es que Tened en cuenta ¿Qué persona Se preocuparía tanto De borrar todos sus datos Personales de internet Y además Se distorsionaría su voz En los vídeos Como si tuviera 10 años Exacto Un traficante de droga Boom Hacke Matena Oter Te tenemos Hay muchos canales Que se están subiendo Al tema del salseo Porque da dinerito Claro Pero uno más Que me gustaría mencionar Aquí es el del Shurmano Ah por cierto Shur Si quieres te puedes unir Al grupo de Whatsapp Que tenemos Turbo Plan y yo De nombres de mierda Vale Encajarías A la perfección Con nosotros La verdad No hay mucho malo Que pueda decir Del Shur O sea Es un pavo Que me cae bien Parece simpático Pero si Hay una pregunta Que me gustaría hacerte Es verdad Que la polla De Dallas Sabe azufre Es para un colega De la universidad Como esto es un canal serio Y me gustaría irme Por todo lo alto Voy a intentar Hacer una moraleja Intentar reflexionar Un poco Y ofrecer algo Constructivo A la gente Que vea el vídeo Vale A ver ahora Que ya muchos youtubers Son más grandes Y más conocidos Que algunas estrellas Del rock O incluso que actores Creo que es lógico Que aparezcan Este tipo de canales Que hablen Sobre la vida privada De esos youtubers Y aunque si que es verdad Que aprovecharse De las desgracias De los demás Para sacarte un dinero Es algo parecido A parasitar Y ser una sanguijuela Yo que sé Al menos Es mejor Que el agonorrea rectal No sé Yo os puedo decir Algo bueno de esto Bueno me voy a ir yendo A la puta mierda No quiero entreteneros más Que seguro que tenéis Un montón de cosas que hacer Como miraros los 17 vídeos Que ha subido hoy Javi Oliveira Pero antes de irme Os diré que si tenéis Algo bonito que decir Lo escribáis aquí Debajo En los comentarios De Becdafac Pero si lo que queréis hacer Es darle No me gusta a este vídeo Porque no venís a mi canal Y me dais No me gusta a mis vídeos Es que al fin y al cabo Soy el culpable De esta mierda Joder Soy un puto genio Del marketing tío Ahora si el vídeo Te ha gustado Pues suscríbete a mi canal Suscríbete al canal De Becdafac Y yo que sé Hagamos del mundo Un lugar mejor Mucho más que añadir Me piro Me voy Que tengo prisa Que se me acaba El tiempo de la condicional ¡Suscríbete al canal!